La Policía Nacional del Departamento de Arauca entregó el balance de las diferentes protestas que se han adelantado en esta región del país. Hasta el momento todo ha marchado a normalidad y no han tenido que utilizar el escuadrón móvil antidisturbios del ESMAD. En el Departamento de Arauca se han presentado aproximadamente unas cinco protestas con motivo del apoyo al paro nacional que se adelanta en todo el territorio colombiano. Algo que destacó la Policía Nacional es que se han realizado estas protestas pacíficamente. En el Departamento de Arauca se ha presentado diariamente entre cinco y seis actividades de protesta e invitamos que sigan, pues en esta actividad apoyamos, esta actividad acompañamos, es la palabra afectiva, acompañamos a toda la parte de la protesta. Se han portado bien, se ha hecho una buena actividad, se ha hecho una buena comunicación, el caso con los señores taxis acá en Arauca capital, con apoyo a nuestro procurador, de nuestra defensora del pueblo y la compañía de la Policía Nacional. Se llegó siempre a la comunicación, que yo creo que es importante la comunicación y el diálogo con estas personas. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, en esta región del país se han presentado algunos bloqueos intermitentes en algunas vías del Departamento de Arauca. Hay que resaltar algo, dentro del departamento hay unos bloqueos, bloqueos intermitentes en varios puntos, tenemos tres bloqueos, hay proyectadas varias marchas y hay sobre todo las vías que conducen del centro de nuestro país, acá están bloqueadas y realmente ahí es donde están los abastecimientos de nosotros, parado. Lo que ha podido ingresar, pues que ha estado dentro del departamento, se mueven con algunos bloqueos intermitentes y después ingresan acá al departamento. De otro lado, el acto oficial también se refirió a las nuevas medidas tomadas por el alcalde de Arauca para evitar el contagio del COVID-19 como el toque de queda. La invitación cordial a todo el municipio araucano y a todo el departamento. Ahorita ya estamos en una alerta roja, es preocupante, debemos cuidarnos. Nuestro trabajo va a ser de soporte, de apoyo a todos estos actos administrativos que emite nuestro señor alcalde y nuestro señor gobernador. ¿Cuál es el objeto? Trabajar, hacer el acompañamiento, verificar los establecimientos, pero más de eso es invitar a la gente que tomemos conciencia y que apoyemos y que se cuiden, porque realmente ya estamos en un área crítica. También el comandante del departamento de policía de Arauca entregó detalles de la recuperación de una motocicleta en Arauca capital. Se logró la recuperación de una motocicleta. El modelo de Arauca, nuestros cuadrantes, observaron dos personas que se iban desplazando en esa moto. Una persona que se iban desplazando en esa moto, le hicieron las señales de pare para hacer la verificación de la motocicleta. Esta persona emprendió la vida. Mediante plan Cándalo se le golpea el sector a uno de ellos. Al realizar la respectiva verificación de la motocicleta, aparece reportada como hurtada. El 3 de abril en el sector de Caño Córdoba, esta motocicleta. Ese caso, este momento, está en desarrollo. La captura fue esta mañana. Estamos colocando a disposición a esta persona, también este capturado, para colocarlo a disposición de autoridades judiciales, a un juez de garantías, para darle legalidad a esta captura y llevar el debido proceso. En este momento, el objeto también es entregar esta moto al dueño. Durante el fin de semana, se realizarán operativos en la capital araucana para que se cumplan con el acto administrativo emitido por el alcalde de Arauca.